Una de las atracciones en este CES 2014 es el Vendable OLED TV. Es un televisor que lanzó la compañía Samsung y el cual incorpora desde ya la tecnología que permite doblar las pantallas, tener pantallas flexibles. En este demo que tenemos acá, en la parte de atrás, vemos como algunos de los televisores son planos, o sea, tienen su forma tradicional como ya los conocemos, y de un momento a otro, y ya es lo que decían en los de la compañía, con el solo presionar un botón, de inmediato se va a activar el televisor y va a comenzar a verse de una manera curva. Esto, según dicen los voceros de la compañía, le va a permitir a la gente ver las imágenes como le guste más. Puede ser de la manera plana, con el televisor plano como estamos acostumbrados, o con la parte flexible que ofrece algunas otras características a la imagen, mucho más interesante para los que les gusta esto.